Tengo otro día Cuando tocar a mí Llegaste a mi vida Hacerme feliz Qué hermoso día Cuando te conocí Sé que eras mía Desde que te vi Días como hoy Nunca los podré olvidar Era un día como hoy Cuando te empecé a adorar Qué hermoso día Cuando llegaste a mí Y desde ese día Por siempre yo seré de ti Hermoso día Cuando tocar a mí Llegaste a mi vida Hacerme feliz Qué hermoso día Cuando te conocí Y sé que eras mía Desde que te vi Días como hoy Días como hoy Nunca los podré olvidar Era un día como hoy Cuando te empecé Cuando te empecé a adorar Qué hermoso día Cuando llegaste a mí Y desde ese día Y desde ese día Por siempre yo seré de ti Mira qué hermoso día Mira qué hermoso día ¿Qué hermoso día ¿Qué hermoso día No. ¿Qué hermoso día